AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para todos. Gerencia para todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para todos, el primer programa de gerencia desde el año 2006. Y tenemos un tema de vital importancia, el coaching. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida productiva? Para ello, nos acompaña hoy el licenciado José Bermúdez. Él es el director de Caracas Coaching. Bienvenido. Muchas gracias, Rafael, por este espacio contigo en Gerencia para Todos y con tus radioescuchas. Mira, José, queremos conocer, porque se habla mucho del coaching. Y muchos podrían decir que está de moda, ¿no? Pero aquí queremos hablar de una manera más profesional sobre el coaching. Entiendo que la organización de ustedes tiene fortalezas para ello. Queremos saber qué es el coaching, en primer lugar. Muy bien. El coaching, efectivamente, es una disciplina que, si bien tiene poco tiempo de creada, poco tiempo de institucionalizada, estamos hablando a partir de los años 80. Es una disciplina realmente joven, por su efectividad, por sus resultados probados, ha tenido un gran auge. Hoy en día podemos decir que se encuentra en la cresta de la ola. El coaching es una metodología, es una técnica de acompañamiento. Puede ser personal o puede ser en las organizaciones en el cual un coach o profesional interviene en un proceso con una persona y le ayuda a alcanzar sus metas, le ayuda a alcanzar objetivos a través de la formulación de un plan de acción. Dicho plan de acción pasa por, primero, superar creencias limitantes, ideas que la persona tenga sobre sí misma que le impiden desempeñarse con su máximo potencial. Es un proceso, como me gusta llamarlo Rafael, basado en la reflexión. La reflexión para la acción. No solamente el reflexionar por reflexionar. Yo voy a pararme en esa palabra, reflexión. Reflexión. Porque a veces nos quedamos únicamente en la reflexión o en el planeamiento, pero no ejecutamos. Exactamente. Es muy importante, quiero que retomemos de nuevo, reflexionar para actuar. No es solamente pensar, no es solamente planificar, y no se basa solamente en una conversación, sino que el coaching tiene que necesariamente tener resultados medibles. Y es lo que lo diferencia de otras disciplinas en las que simplemente el acompañamiento viene a ser más bien terapéutico, o viene a ser más bien de sanación. En el coaching no hablamos de pacientes, hablamos más bien de clientes. No hablamos de superar problemas, hablamos de lograr metas. Tiene un enfoque esencialmente en el futuro. Ahora, hay muchas personas que pueden pensar que no necesitan el coaching, o que no creen que pueden cambiar. Muchas personas lo ven como algo, digamos, superficial. Por el contrario, en este programa pensamos que todo comienza en la mente, y en fijar metas, y en cambiar conductas, que pueden ser tóxicas, o conductas improductivas. ¿Cómo puede intervenir el coaching en estas personas que se resisten al cambio, se resisten al progreso, están anclados en ideas, de alguna manera, que son improductivas, o que ya está comprobado que son ideas fracasadas? Ok, lo primero es reconocer, y ser capaz de reconocer por sí mismo, la necesidad de buscar ayuda, o de acompañamientos profesionales para lograr algo, sin que esto implique que haya nada malo ocurriendo dentro de la persona. Hoy en día el coaching tiene muchísimas referencias de efectividad probada. Una, por ejemplo, fue uno de los directores ejecutivos de Google, que en una entrevista que está disponible en las redes sociales, está disponible en nuestro canal de YouTube de Caracas Coaching, él menciona cómo el desempeño personal de una persona tan importante como el director ejecutivo de Google, despegó después de contratar servicios de coaching profesional. Hay estudios que prueban la efectividad y el retorno sobre la inversión de las empresas que invierten en coaching para sus organizaciones, y cómo esta inversión se rentabiliza tanto de forma monetaria como no monetaria. Eso nos interesa mucho en la construcción de nuestras propias máquinas financieras, y sobre todo las conductas improductivas. Yo insisto en esto, hay muchas personas, por ejemplo, que pierden mucho tiempo, bien sea, da risa en las redes sociales, hay personas que están de las, vamos a decir así, de las 12 horas productivas que puede tener un día, pasan 10 pegados al teléfono. Eso está ocurriendo en todas las oficinas a nivel mundial. Yo los veo con mucha frecuencia, y vamos a preparar un programa especial sobre eso. ¿Conductas improductivas en cuanto al uso del tiempo? ¿Conductas improductivas en cuanto al uso de recursos? ¿Y esquemas mentales improductivos? ¿Han tratado casos de este tipo? Sí, sin duda. A mí me gusta decir que las redes sociales son un buen esclavo, pero un mal amo. Porque cuando las redes sociales se apoderan de la persona, y no es la persona la que tiene el control de las redes sociales, caemos justamente en eso, en las conductas improductivas. Y todo pasa justamente por la incapacidad de la persona de fijarse objetivos. Una persona que tiene objetivos firmes, metas firmes, ya sea a nivel personal, o ya sea a nivel de la organización, y se encuentra totalmente enfocada a eso, admite muy pocas distracciones. Una falla tradicional es la incapacidad de las organizaciones de plantear objetivos, y de enfilar o de alinear a sus trabajadores, a sus colaboradores, hacia el logro de esos objetivos, y por eso los mismos se van en distracciones. Las redes sociales consumen y crean conductas improductivas. Las personas interesadas en hacer contacto con ustedes, ¿qué deben hacer? Muy bien. Nuestro principal medio de contacto, arroba Caracas Coaching en Instagram y en Twitter. Nosotros estamos ubicados en Caracas, en el Centro Empresarial Ciudad Center, en Boleita, y a través del 02-12-750-2901. Excelente. Bueno, queremos agradecer a Caracas Coaching su presencia, y por supuesto la del licenciado José Bermúdez, con quien vamos a realizar una serie de programas sobre el tema del coaching, con muchísimo vigor para que construyan sus propias máquinas financieras, apliquen la gerencia en su vida productiva para ser más felices. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación, para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOBEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Sautitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!